Bueno, pues hemos llegado al momento de hablar con nuestro experto, que además nos ha muchísimo gusto que de nuevo nos veamos a través de estos espacios, tele y radio, de manera simultánea para quienes nos escuchan y nos ven. Y bueno, pues Héctor Escalante, como siempre es un gusto que estés con nosotros. Y ahora, otra vez, saludanos. Hola, Sofía, hola. Hola, qué gusto verlos por acá. Ya los extrañábamos. Ya los extrañaba y además en Televisión Felicidades. De más colaboradores. Qué bueno que estás aquí. Y además, esta semana fue su cumpleaños. Esta semana fue su cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, queridos. Se entienden entre geminianos. Exacto. Así es. Así hablamos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, Alex, vamos a hablar un poco de este video de Samuel García de Ponte Nuevo León. Me parece que por ahí vamos a ver un poquito del video y de toda la polémica que causó pues con los fieles amantes del rock. Miren, vamos a ver un poquitito nada más. Ponte nuevo, ponte león, ponte puro, nuevo león. El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad, hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado. Y en cualquier dificultad, los podemos ayudar. Bueno, ahora pienso que MC debería dedicarse a la música, a ser compositores, venderse para algo. Bueno, pues lo que vimos justo fue un video del polémico Samuel García, en donde está una parte de la avanzada regia, que fue muy importante en los noventas del rock en español. Estuvo con hasta Jonás de Plesilina Mosh, Tapato Machete de Control Machete, la banda Bogotá de Celso Piña. Entonces lo que causó, bueno, entre otros, genitalicamente, lo que causó fue mucha polémica porque pues apoyar a los candidatos siempre causa conflicto. Pero lo que dice este movimiento ciudadano, lo que quiero decir es que no es algo nuevo. Hay que recordar incluso a la banda Bogotá, estuvo en un cierre de campaña de Felipe Calderón cuando fue presidente, con Andrés Manuel López Obrador, ni se diga. Fernando Rivera Calderón, de Monocordio, junto con Regina Huevosco y otros, le componen una canción que no se recuerda, que se llamaba Yo Te Amlo. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué causa conflicto? Pues porque supuestamente el rock tendría que estar del otro lado, ¿no? Yo digo que un poco causa polémica porque precisamente si bien la música sirve para divertirnos, para relajarnos, para bailar, también sirve para reflexionar. Y estas bandas precisamente han dedicado sus canciones contra el sistema político y hoy en esta nueva etapa, en las elecciones históricas, como llaman los expertos, que se hayan decantado por un candidato en específico, incluso tan polémico, ¿no? Millennial, como le dicen muchos, eso es lo que alborota el gallinero, por decirlo. Todavía más, ¿no? Exacto, todavía más. Y justo es eso, creo que el rock siempre está del otro lado, ¿no? Pero lo único que quiero decir, y más allá de que nos pueda gustar o no el video de Samuel García, es que no es la primera vez, que también se hizo con Andrés Manuel López Obrador, porque eventualmente estos músicos, les decía, hacen su opinión, estuvo en un cierre de campaña de Felipe Calderón, Juan Cepeda, que es alguien que le gusta mucho la música, ha tenido estos videos, hace cierres de campaña con músicos. Y bueno, y nada más para tener el contexto, pues en Estados Unidos es algo que se da muchísimo, ¿no? Recordemos la investidura. Exactamente, las elecciones, sobre todo con el Partido Demócrata, por ejemplo, la toma de protesta en la investidura del presidente, bueno, pues van los grandes artistas, va Lady Gaga, en otros años ha estado con Obama, estuvo YouTube, Bon Jovi van dos veces que va, etcétera. Entonces, no es algo nuevo, pero sí, de alguna manera, aquí nos causa un poco de conflicto. No es algo nuevo, uno todavía recuerda también este cierre de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, apareciendo Belinda ahí al lado del presidente, causando tanta polémica, y mira, pues al presidente le fue muy bien, y yo creo que poco a poco nos vamos acostumbrando a esa tendencia, ¿no? Claro. Justo, y también, pues finalmente funciona para el artista, funciona en este lado para el político, para Samuel García, que por cierto anunció que estos mismos personajes van a estar en el cierre de campaña. Bueno, pues funciona en la medida de que para ellos es importante, de que es un reflector, de que se habla de ellos, un poco Sofía lo decía hace rato, de que se iban a hacer ya los políticos musicales. Bueno, pues hay una conversación alrededor de ellos, a mí me parece como estrategia, solo como estrategia más allá del candidato, que es una buena estrategia, que es importante tener estos grupos y por eso lo hacen, por eso producen estos grupos. Sí, claro, porque además la música siempre te lleva, ¿no?, a ciertos momentos, a ciertos eventos, que sin duda, pues no, 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 no los dejan, ¿no? La música siempre te va a recordar algo y sin duda lo han sabido utilizar. Y por ahí viene otro de Movimiento Ciudadano, del Partido Naranja, que tanto ruido ha hecho con esto que decía Sofía, de que les ha ido muy bien en su concepto musical. ¿Quién no recuerda a Yawi, este niño de una comunidad indígena, que llegó a estar en los hits de popularidad, no solamente de España, sino Japón, en los primeros lugares, después de haber hecho esta pieza musical con Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, y ahora va a reaparecer, ya está un poco más grandecito, y acá sí es adolescente, y va a aparecer, ¿con quién creen? ¿Con quién el toque? Con Paquita, la del barrio. Bueno, Yawi, por cierto, sale en el video justamente de Samuel García. Lo hace también, me parece, Movimiento Ciudadano, desde esa elección justo con Yawi, que el inicio del video de Montenegro Baleón, sale Yawi ya de más grande. Y además un niño encantador, ¿estás de acuerdo? No, ahorita, pero en ese momento lo recordamos, es un niño encantador. Sí, tenía cinco o seis años. Y te gustaba el niño, y bueno, además la canción súper pegajosa, ¿no? Completamente. Yo creo, entiendo que es una estrategia de campaña, como analista político me parece que sí funciona, pero no siempre gusta. Ahora, yo voy a decir por qué creo que tiene gran fuerza y gran penetración un spot de este tipo, porque en medio, en este proceso electoral, estamos teniendo una lluvia de 19 millones de spots todos los días. Bueno, todos los días, hasta el cierre de campaña van a ser 19 millones. Es decir, mientras nosotros nos lavamos las manos, ya nos llovieron 300 mensajes de guerra sucia. Entonces, la gente está hasta el gorro de eso, y cuando ve un video como este, prefiero irse de este lado, ¿eh? Se te queda además, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo. En algún momento platicábamos de esta parte del ataque, ¿no? En las campañas, y que finalmente los medios reflejan un poco el caos que se vive alrededor de esto. Y como hoy dices, creo que es una bocanada de aire, un poco de música, más allá de si nos gusta el candidato, cualquiera que sea, pero es una buena. Héctor, es un gusto tenerte. Qué padre que ya estamos por aquí otra vez. Muchas gracias. Te vamos a hablar seguido. Qué bueno que siempre vengas. Es querido Héctor. Compartirnos esto que tú sabes y sabes muy bien.